Aquí lo tenéis, se saludan efectivamente, ya lo veis, Yosuke Kanyi Esto va a ser, pero sinceramente va a ser jugar al gato y al ratón Porque uno se va a ir para un lado, el otro se va a ir para el otro Pero bueno, yo huelo los air grab con unas cantidades ingentes Fijaos la cara de Frank que está listo para reírse un rato, para entretenerse, para hacer Voy a hacer otro grab, otro tipo de grab En fin, en cualquier caso, vamos al tema 0-0, Dynamic Van Bottle Ya lo veis ahí, patadón in the face, que siempre funciona Ya lo veis precisamente ahí, entra para abajo, correctamente No consigue confirmar el pulver, otro más, claro, se va con el bus en este caso Soltando mierda, que es lo que tiene Yosuke también, que suelta mierda de otro tipo Una ice, otra más presión, no le funciona correctamente en este caso No le pilla el gara tampoco Super, torbellino mágico Que termina con un one more, que le mola mucho Otra vez el furgus, muy correcto por parte de Dynamic Que va como una locomotora Con bastante dificultad para entrarle cualquier cosa En fin, 1-0, vamos a ello Ahora se tantean, rayitos por aquí, rayitos por aquí Ahora van a caer los rayos Está diciendo, venga, ahora te dejo que haga ataque Lo que te salvaron, lo que te salvaron, lo que te salvaron Está jugando, yo creo que ahora Dynamic está jugando Le va a caer caros lo que tiene con... Contra un kanji Mucha pupita, 2-500 de wise Ahora ya ha dicho, bueno, ya le tengo la esquina, me toca Ahora no le... Mi dinámica usa mucho de los furius activos Creo que quizás en este caso no le vaya a funcionar tan bien Pero bueno, le entra Otra vez otro furius, le manda a la esquina Pupita 2-600, 3 Le mete el confusion Pa' un lado, pa'l otro, pa' un lado, pa'l otro No quería ser perdillino, pero no lo ha necesitado Más pokés, más pokés Le recoveí para otro reset Le gustan tanto los reset como le gusta con Hazama Con el daño que eso supone Y el peligro que eso supone Es fuerte Pedimos disculpas a los del stream Ya lo hemos comentado, pero lo vuelvo a repetir Estamos tirando de Wifi Y es una Wifi comuna bastante más gente Lo cual en el momento Que otros le deslustican Pues vale, no tenemos preferencia Estamos esperando que venga el técnico Para que nos den un Wifi para nosotros solitos Y entonces debería ir mucho mejor En cualquier caso, vamos al tema Que llueven las tortas Y llueve el Coman Graf Con el daño que se supone 3K, de regalito Falla la patada Se vuelve la Jaryosuke Más personas Más lanzamientos Le pilla con los cuchillicos Suficiente No ha cogido mucho daño Pero da igual Vicky Otra vez Se le va muy bien Muy bien Bien, viene la peanza mágica 3, 400 Con un One More Uy, que pumpa ha hecho eso Por Dios 4, 5 Uff No ha terminado con él Pero vamos A punto se ha quedado 5, 500 Con el daño que ha hecho eso Bien Vamos a ver Lo que tiene Volvemos al tema Minamic Otra vez le pilla con el aéreo Porque le bloquea Todos los aeronaves que puede hacer Le pilla con el bajo Muy bien Arriba, abajo Arriba, abajo Fijaos que el dynamic Va como nos casaba No para Bueno, los lanzamientos Esta vez Muy bien ahí El comajarado Correctamente 3K Se traga a Olga Ole Pilla 1200 Que le hace con el Espada Con el Espada Si deseáis Vuelve a alejarse Está Le vuelvo a pie Otra vez Muy bien Correctamente Se dopa La contención del dopa Que ya sabéis lo que viene Pues no No hace nada con el Pero bueno Suficiente para poder pillarlo Daño por aquí Daño por allá Muy mal En este caso No ha funcionado correctamente Le consigo entrar No le consigo entrar Ahí si le pillaba Lo que es mágico Vaya como un grab Y significa Opa Casi confirmado Viene para un Desperador Y decide Para One Hit Cow Que se lo llama Pero No Vale Basta hacer una peonza Suficiente Para Así que se saludan Gracias